¡Suscríbete al canal! Hola amigos de Guatecnológicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este tiempo de contingencias. Recuerden que la seguridad y la salud es primero. Y bueno, de qué se trata el video de hoy. ¿Qué hago yo en esta cuarentena? ¿Qué hago con mis peces? Hay que buscar en qué entretenerse. Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. Vamos a ver el video. Comenzamos. Y bueno amigos de Guatecnológicos, debido a esta situación del virus ya famoso. No voy a pronunciar su nombre. No me gusta hacerlo por cuestiones de alarmismo ni esas cosas. Creo que ya tuvimos mucho de ese nombre por mucho tiempo, entonces ya. Pero todo el mundo sabemos lo que pasa y el nombre de esta contingencia. Uno tiene que trabajar desde su trinchera. Tiene que hacer lo que es correcto. En este caso, pues bueno, a veces mi trabajo me exige que tenga que ir a la oficina. Hay días que no es necesario. Entonces, los días que no es necesario, pues hay que aprovecharlos para hacer cosas y guardar total y plena cuarentena como lo exigen o como lo sugieren nuestras autoridades sanitarias en el país. Así que, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues hay muchas cosas que hacer. Antes que nada, deseo que todos y cada uno de ustedes estén muy bien, que no se contagien de este asunto. Espero que no no pasen por algún momento desagradable debido a esta cuestión, que estén llenos de salud. Después, a todos mis amigos, a todos los compañeros de hobby, no me gusta decirles seguidores porque no sé, no me gusta, pero a todos estos compañeros de hobby que hacemos a Cuentemológicos, les recomiendo mucho que hablen por teléfono a los locatarios. Hay muchos videos en los que están dejando los números telefónicos de cada uno de ellos para poder asistirte y para poder ayudarte en tus necesidades, tanto sea de alimento como de algún dispositivo o algo para tus acuarios. Hay videos como el de Sophie Marine, donde deja muchos datos. Hay videos como el de Mario Blocks, que también deja muchos datos del mercado de Michuca, del mercado de la raza, del mercado de la Morelos. No dejen de hacerlo, no dejen de hacerlo de verdad. Todos necesitamos de todos en esta época. Uno necesitamos alimentos, otros necesitamos peces, otros necesitamos que nos compren. Todos necesitamos de todos. Yo voy a dejar los datos de lo que más que pueda aquí y hay formas, hay maneras de poder seguir con esto, de seguir adelante sin salir. Hay quien hace sus envíos vía Rappi, vía Uber. Entonces tenemos que aprovechar todo eso y tenemos que apoyar, apoyar, apoyar 100%, 100%. Y entre nosotros también, si alguno de nosotros tiene algún alimento y alguien lo necesita, pues hay que dárselo, hay que apoyarlo, él lo necesita, no es por capricho o gusto. Son épocas de apoyarnos. Esta cuarentena creo que nos debe de dejar muchas cosas más a aprendizaje. No somos nada ante la naturaleza, no somos nada. La naturaleza ha vuelto a tomar su lugar en muchos lugares, en ríos, en ciudades, en provincias. Vemos casos muy específicos en España, donde los animales están tomando la ciudad. Hay muchos lugares como Venecia, donde el agua se ha vuelto cristalina, donde han vuelto los delfines, donde pasan muchas cosas en México, una ballera en Acapulco. Acapulco, la ballera de Acapulco era como una, jajaja, una buena de 20 litros con los nitratos hasta arriba, jajaja, y era inexplicable y casi poco probable que encontraras algo de fauna. Y sin embargo, pues hace unos días se encontró un video de una persona que estaba, no sé si en su casa, en Acapulco, y en la bahía encontraron ballenas. O sea, hubo ballenas que estuvieron ahí. Eso quiere decir que debemos de darle siempre un respiro a nuestra madre naturaleza, a nuestra tierra, a este planeta que es el único que tenemos y que debemos de cuidar. Ojalá, ojalá pudiéramos hacer algo parecido cada año para, por lo menos cada año, para darle un respiro a nuestro planeta, porque la verdad que lo necesita mucho, lo necesita mucho. No sé, me imagino ahorita al planeta con un respirador de oxígeno volviendo a vivir, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer conciencia de eso y hacer conciencia de que todos necesitamos de todo, ¿no? Tanto consumidores, proveedores, todos necesitamos de todo. Esto espero que de verdad nos deje un aprendizaje y si después de esto, después de todo esto, no cambiamos nuestra percepción hacia las personas, hacia lo que necesitamos, a lo que realmente somos, pues entonces estamos perdidos. De nada nos sirve ser la especie más evolucionada de la naturaleza. Así que bueno, una vez dicho esto, por favor, amigo locatario, mándame tu mensaje por Facebook, mándame tu mensaje por, este, por, por aquí un comentario, para poner tus datos y si ves mi muro, Agua Tecnológicos en Facebook, así lo encuentras a Agua Tecnológicos, aquí te lo voy a dejar, este, si ves mi muro con toda la confianza, deja tus datos, pon tus datos, tu número telefónico, qué es lo que ofreces, para que más y más personas sepan que, que pueden contar contigo y que no están solos en esta, en esta situación, ¿sale? Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues bueno, mira, vamos a hacer algo, algo que tenía yo ahí como parado, bueno, más bien que siempre he querido hacer y no lo había podido hacer, pero vamos a hacer algo, quería mostrarles mis acuarios más de cerca, qué les doy de comer, cómo abono, vamos a, en ese, en ese pequeño acuario tengo un, por ahí una nubia, vamos a pegarla en una roca, voy a enseñarles, alguna vez hice un video ya de, de cómo se pega, este, las plantas en la roca, pero vamos a hacerlo con una nubia, que se recuperó mucho, gracias a Evan, Evan de Acuario Rodríguez, que siempre, 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 me enseña cosas nuevas en, en esto de los plantados, ya ha cambiado, nos ayudó con, con el cambio de rutina de, de los abonos, para, para este acuario, y yo creo que vamos a empezar a hacerlo en este otro, y pues bueno, yo estoy en cuarentena, no voy a salir a hacer vlogs, por ahí van a salir algunos videos que, un video yo creo, donde hago una visita muy, 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 muy divertida, con un amigo que estuvo en, en el, en un grupo con nosotros, de, de WhatsApp, y por aquellas circunstancias salió, pero tenía muchas ganas de hacer un video con él, la verdad es que es una persona, este, muy divertida, es una persona que, que te inyecta mucha juventud, positivismo, y la voy a hacer con otro compañero, seguramente ustedes ya saben, o se están imaginando quién es, este, hola que tal amigos, eh, más o menos, jajaja, y este, y vamos a hacer ese, ese, ese videoín con él, bueno, no lo vamos a hacer, ya lo hicimos, eh, lo vamos a editar, y lo voy a estar subiendo, eh, yo creo, en la semana, entonces, pues sin más, vamos a comenzar con este video, y que les parece si comenzamos con el, eh, con el acuario de las hidrofilias, el jardín de las hidrofilias, como le dije yo, así que, vamos a verlo, sale, comenzamos allá, vamos a darle de comer a nuestros peces ahí, y, posteriormente pasamos aquí a hacer lo que se viene, ah, y también voy a hacer un pequeño acuascaping, ahí tengo por ahí un, un acuario de 20 litros, donde quiero hacer un pequeño acuascaping, eso va a ser otro video, lo vamos a hacer, y también se viene un video de, qué es lo que necesito para tener un acuario plantado, eh, para, de bajos requerimientos, más o menos cuánto me voy a, a gastar, y realmente qué es lo que necesito para tenerlo, ¿no? Entonces, sin más, vamos a comenzar, y vámonos al jardín de las hidrofilias, vámonos. Bueno amigos, si ya estamos aquí en, en este estudio, donde, eh, seguramente ustedes conocen este acuario, este acuario que, tenía otra, otra decoración, ajá, voy a, voy a apagar tantito el filtro, tenía otra decoración, y decidí cambiarla porque, eh, quería aprovechar esas piedras, no me gustó mucho lo que hice con las piedras, tengo que ser sincero, no me gustó, pero, este, decidí hacer aquí como un, un pequeño, eh, cómo llamarlo, criadero, invernadero, no, invernadero, no, un criadero de, de estas plantas, ¿no? Que, que he tenido cortes, y, y ha funcionado, aquí no tengo ni un solo problema de alga, ni uno, excepto esas, pequeños, puntitos verdes que se ven aquí, pero en las plantas creo que no hay nada. Entonces, vamos a darle de comer a estos peces, ¿qué le doy de comer a estos peces? Bueno, a estos peces, que son, en su mayoría, guppies, como puedes ver, que son, este, eh, un platy, por ahí anda un platy, que está dando lata, algunas coridoras, y un beta que está por ahí, no sé si se alcance a ver, está ahí un beta, bueno, a estos peces prácticamente les doy pura hojuela, la verdad es que, solo les doy eso, les va bastante bien, les va, no, 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 no tienen ningún problema con, con eso, y vamos a ver un poquito, ¿qué hojuelas le doy? Bueno, pues aquí les voy a enseñar ahorita, qué tipo de hojuelas le doy, yo les doy, color flake, que es esta, es un alimento bastante bueno, pero está mezclado con tetracolor, esta, ahorita les voy a enseñar el bote de tetra, que te voy a robar, está mezclado con, con tetracolor, y pues bueno, eso es lo que, lo que le damos de comer a estos pecesillos, y les vamos a dar, no me gusta darles, este, mucho, porque, pues la verdad es que, eh, no soy fan de, de, de saturar los de comida, ¿no? al final, van a comer los que tienen hambre, al final, eh, van a, van a comer lo necesario, y comen en la tarde también, entonces, que tenemos aquí, pues tenemos las coridoras, esas coridoras albinas que, pronto las voy a sacar, porque me mueven mucho el sustrato, me voy a quedar con las otras, aquí, ven la coridora, como, se sube a la, se sube a la ambulia, y, y, ahí le gusta estar, este, que tenemos aquí, pues tenemos, bastantes, hidrofilias, polisperma, tenemos esa carimbosa que va, futa, bonita, junto con esta, que también la recupere de ahí arriba, de allá con los escalares que, me la habían mordisqueado toda, aquí tenemos más hidrofilia, hoy les toca abono, hoy les toca, este, potasio, les toca potasio, y mañana les toca nitrógeno, entonces, este, pues aquí van, ahí van más o menos, no me quejo, su filtro, que tiene, canutillos, todo está lleno de canutillos, una esponja y guata, es todo lo que tenemos aquí, no me gusta tener más, y pues bueno, ahí van, ahí van, ahí va funcionando, este, creo que no, no está tan mal, este asunto, y, pues, eso es todo lo que, lo que tenemos aquí, mmm, así que ahora, vamos a los de allá arriba, y bueno amigos, ya estamos aquí en, arriba, ahora estamos arriba, donde tenemos este, hermoso acuario, nada más, este gran, gran, Ramírez, les encanta, y bueno, que les vamos de comer aquí, aquí tengo alimentos muy variados, para ellos, tengo alimentos muy, 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 muy variados, pero hoy les vamos a dar, un poco de Tubifex, aquí lo tengo ya, lo tengo ya, este, pues, seleccionado, y vamos a ver, aquí que tenemos, hoy les vamos a dar, Tubifex Tubifex, de Prodac, no sé si se alcance a ver, no sé por qué no enfoca bien, pero bueno, si les vamos a dar, Tubifex, de Prodac, la verdad es que es una marca muy buena, a mí me ha gustado mucho, esto es lo que les doy de comer a mis peces, hoy, hoy les doy, eh, Tubifex, eh, tengo una mezcla, eh, de Biogran Garlic, de Prodac igual, Probeats, de Prodac también, con vitamina ABC, este tiene omega 3 y 6, es un alimento compuesto con ajo para peces de acuario, y este, para discos de acuario, este, este es para discos, pero no funciona muy bien, para el color de los peces, porque tiene omega 3 y 6, y antioxidantes, y este es un alimento muy, muy padre, y este, está, está muy, muy chido, porque, eh, vienen pequeños, este, son unas tabletitas, así, pequeñitas, no sé si se alcance a, a ver bien, aquí, enfoca, este tipo de alimento, este, se pega en el vidrio y ya ellos solitos la, la comen, esto se los doy cuando, pues cuando la, la premura me, me apremia, valga la redundancia, le pongo esto y bueno, pues ya, ahí lo comen ellos, eh, tengo estos pequeños pellets de, de Tropical Color, que me ayuda a mantener los colores, ahorita van a ver a los colores de, de los tetras, y tengo este, que es el Tropical, Tropical Color Flakes, estas son hojuelas, que les encantan, les encantan las hojuelas a mis peces, y esta es la mezcla con, y esta es una mezcla que, con la que, ay, perdón, que es, es difícil con una mano, este, y este es Tropical Flakes, las hojuelas con las que tengo la mezcla, ahí abajo, de, de los yugupis, y la verdad es que son unas hojuelas que, les encantan a mis peces, ya tengo muy poquita, tengo que comprar otra, yo creo que, vamos a hacer un pedido, eh, y bueno, que más tenemos aquí, y aquí, por ejemplo, en este bote de, de, tetra color, en este bote, eh, tengo la mezcla de todos estos, de Biogrand, de Probit, y de tetra color, y es esta, esta es la, la mezcla, son pequeños pellets, así, y es una mezcla que, vean, de la mezcla que hice, de los tres, llené este bote, y, vean, no ha bajado absolutamente nada, 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 entonces tenemos esta, y para los tetras, tengo este, también, que son unos, unos pellets mucho más, eh, más pequeños, la, la granulometría es más, más pequeña, obviamente por los tetras, porque, porque sus bocas son más pequeñas, y, y este es, eh, lo que le doy a los tetras, esto es lo que comen mis peces, toda, esto es lo que comen mis peces toda la, toda la semana, por aquí tengo uno de, iba a salir de vacaciones, y entonces compré estos, este, estos pequeños comida para, para fin de semana, de, de tetra, este, pero, pues ya, no quedó, y bueno, como dice aquí, eh, cinco días por bloque, este, son los que te dura cada, cada trastecito, lo sacas, lo, lo pones en el acuario, y listo, a comer, entonces, este, tiene fecha de caducidad del, del, de enero del 2022, así que, pues nos va a durar todavía un, un poquito más, porque seguramente lo vamos a ocupar, esto es lo que ocupo de alimentos, en mi, en mi acuario, y alimento vivo, también les doy, y pues bueno, aquí tenemos los, los abonos, nitrógeno, fósforo, hierro, elementos traza, potasio, potasio, y también tenemos aquí, stability, para los cambios de agua, que es, eh, alguna vez me dijeron que eran bacterias, pero yo creo que, lejos de ser bacterias, es un aditamento que te ayuda a que la bacteria se recupere, lo más pronto posible en cada cambio de agua, y pues bueno, como buen acuarista, pues también tengo mi, mi, eh, glutaraldehido, para el tratado de algas, no lo he usado, está cerrado, vean, está, prácticamente no, no lo he usado, la verdad, este, porque funciona como CO2, y esto es lo que, lo que ocupo generalmente, para mis acuarios, tengo cancillos de, de Cerax, de Cerax, por si, por si requiero, tengo, eh, este, discos de, de alga, para las gambas, esto les gusta, aunque ya no tengo gambas, las regalé, me quedé con dos, pero bueno, eso es lo que ocupo, para mis acuarios, aquí en el pequeño laboratorio, esto es lo que vamos a hacer ahorita, ahorita vamos a poner un termostato, que nos va a mantener a, nos va a ayudar a regular la temperatura, ahorita o en otro video, y estas son las lámparas que encargué de China, para unos nanos, pero cometí la burrada de, pedirlos, este, de 200, 220 voltios, y, pues, aquí se manejan 117 voltios, ¿no?, de hecho son para, para este acuario, aquí, pero bueno, ya veré como soluciono ese asunto, y vamos a darle de comer, a estos pequeñines, vamos a darles un poco de, de tubis, quité un cuadrito de tubifex, un tubito de tubifex, y, y vean, lo puse a remojar, y estos serán, un festín, no me gusta darles mucho, porque luego, como que no es muy de su agrado, pero, como ahorita tienen hambre desde la mañana, pues, medio se lo comen, y luego no, pero, pero, pues, ahí es que es a ellos, los ramiris sí se lo comen, ¿no?, mira, este, entonces, este, ellos sí se lo comen, y, pues, bueno, esto es lo que ocupamos en este acuario, esto les damos a comer, y ellos tienen que, que aprender a comerse todo, y, vamos a darle también un poquito de tubi, a los tetras, estos son más golosos, ahí está el tubifex, estos sí son un poquito más golosos, estos sí, como buenos tetras, se cobran prácticamente lo que encuentren, ¿no?, entonces, estos son un deleite verlos luego, miren, los, las gotas de sangre, los nariz de borracho, miren qué colores tienen los, los peces, en este juego yo estoy, eh, eh, tengo como un exceso de fosfatos, imagino el que es por el exceso de alimento, este, y, y, me apareció alga, alga, este, filamentosa, pero bueno, no me preocupa mucho, porque, pues, cambios de agua y se va, y listo, ¿no?, incluso hasta puedo meter el poligen y, y se acabó, y, aquí hay más, más tubi, hay que darle los más tubi para que, se lo coman, y estos sí se comen todo, realmente, estos no desperdician nada, y menos las gotas de sangre, ¿no?, ese ramiresi de ahí, como que, le está costando un poquito de trabajo, si no son hojuelas, no se las comen, jajaja, y ven aquí toda la cantidad de planorbis que tengo, estos pequeños ramiresi, de, eh, que me regalaron, una, una amiga mía, que ustedes la conocen, me regaló este, y hay otro por ahí, aquí está el otro, mira, mira que, qué bonito, qué bonito, Ramiresi bebé, a ver cómo se ponen, ah, pues ahí están los dos, a ver cómo se ponen, cómo crecen, y bueno, esto es lo que, lo que yo doy de, de alimento a mis peces, no me gusta darles de más, lo necesario, y pues bueno, ahí está, ¿no?, y, qué vamos a hacer ahora, pues bueno, vamos a, vamos a pegar esta nubia que tengo aquí, esta me la, me la, me la, me hizo favor, evan de conseguírmela, pero como estaba en emergido, sufrió muchos problemas, tuvo muchos problemas, perdió muchas hojas, e incluso, este, tiene un poco de filamentos ahí, incluso, este, esta parte del, del reasoma, lo perdió, pero miren, ya se recuperó, ya se aclimató aquí, pero no puede estar así, entonces, yo creo que lo vamos a pegar a una, una piedra de estas, no sé si, si esta, o no sé si, esta otra, para que, para que vaya poniendo ya sus, sus, sus raíces, no, incluso hasta, podría ponerlo en una piedra dragón, de las que tengo aquí, de las que me regalo meto, en un pedazo pequeño, pero, no, 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 eso es para el aquascaping, no me gusta ponerlos en, 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 en tesontle tampoco, aquí tenemos otra piedra, un trozo de piedra dragón, yo creo que la vamos a poner, yo creo que la vamos a poner aquí, en una de estas, entonces, vamos a pasar a la, vamos a pasar a la, a la tabla de, de laboratorio, y bueno, amigos de algo tecnológicos, vamos a poner ahora esta, esta pequeña anubia, que tenemos aquí, esta hermosa, la verdad, me encanta, me encanta, y tenemos aquí, tres posibles, eh, piedras candidatas a, a donde sujetarla, que vamos a utilizar, pues bueno, un pegamento base cianocrilato, que es, esta marca, este, Evan me enseñó a utilizarlo, he pegado musgo, he pegado otro, las otras, eh, anubias, con este, y tengo aquí tres posibles, este, déjenme ir, aquí está, tres posibles, eh, piedras candidatas, para que, para pegarla, porque, eh, pues estas plantas, como ustedes saben, no pueden ir, eh, no pueden ir, enterradas en la, en la grava, en la arena, porque se echa a perder, entonces, tenemos aquí, tres, tres rocas, volcánicas, de las famosas de San Ángel, creo que ya hice a San Ángel, famoso por eso, entonces, tenemos que buscarla más idónea, por qué, porque esta plantita, eh, va a tener que ir, más o menos, así, pegada, tiene que ir pegada arriba, para que, eh, las raíces vayan, abarcando al, la roca, no creo que vaya a utilizar esta, esta realmente no creo utilizarla, por qué, porque está muy filosa, si ustedes pueden ver, tiene, tiene filos, muy, muy marcados, esta yo creo que, no, no, la desechamos, esta me gusta, pero creo que es muy chaparrita, también, este, no creo, no creo que la vamos a utilizar, pero esta sí, esta sí me agrada, no está tan filosa, y me agrada, por qué, porque es un poco más alta, a comparación de las otras, entonces, pueden verlo, entonces, yo puedo poner la nube aquí, y las raíces que empiecen a bajar por este lado, por aquí, las raíces podrían empezar a agarrarse aquí, es muy porosa, tiene mucho espacio, así, incluso así, podría ponerla también, también, no se vería mal, este, creo que, tiene buena forma, así no, podría ser, o así, o así, o así, así no, así tampoco, ah, mira, así también podría ser, que bajen aquí las raíces, pero quedaría, quedaría muy, muy chaparrita, yo lo que busco es que quede un poco alta, podría quedar así, mira, así, así, yo creo que la vamos a dejar así, qué les parece a ustedes, déjenme en sus comentarios, qué les parece, si les gustó la técnica, si no, entonces, qué vamos, qué procede, bueno, aquí, como podemos ver, tiene dos, dos raíces, dos, dos partes de raíces, ajá, estas raíces, obviamente, están buscando en dónde anclarse, y tenemos que procurar, no, no romperlas, entonces, qué les parece, vamos a ver, si la ponemos, si la pegamos así, para que sus hojitas, podemos cortar las raíces, eso nos va a ayudar a que, por ejemplo, esta gruesa, la podemos cortar un poco, eso nos va a ayudar a que, a ayudarla, a aumentar el, el crecimiento de sus raíces, entonces, podemos ponerla aquí, podemos ponerla, pues yo creo que va a ser aquí lo más, vamos a montarla primero, entonces, tiene que ser como un poquito rápido, para que no se estrese la planta sin agua, y vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos contacto de, contacto de, de piedra con el cuerpo de la planta, no puede ser el chinoacrilato en, 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 en la, en la raíz, porque si no se echa a perder, pero en el tallo, en este tallo, si puede ser, y entonces, podemos ponerla así, o ponerle el chinoacrilato aquí, y, pegarla en un costado, así más o menos, así, yo creo que así va a ser, así va a ser, entonces, vamos, a poner manos, a la obra, y, ya podemos meterla al agua, así que, vamos a meterla, esta, esta va a ser temporal, aquí, va a estar, temporalmente aquí, porque, esta roca, pues no corresponde al diseño de este, de este acuario, la verdad, aquí usé pura, aquí usé pura, piedra de, de río, pura piedra bola, y, y, y esta es, una piedra volcánica, entonces, este, no corresponde, pero ahí quedó amigos, miren, qué bonita, quedan sus raíces, y por qué la dejo aquí, porque aquí fue donde se aclimató, originalmente estaba allá, originalmente estaba allá, pero aquí fue donde, donde se aclimató, y pues bueno, aquí la vamos a dejar, aquí vamos a dejar que sigan creciendo sus plantas, sus hojas, sus raíces, y, posteriormente, la pasaremos a aquel acuario, así que, pues bueno, así fue como hicimos esta, esta onda del, este pegado de la, de la, la nubia, la verdad es que no es tan, no es tan difícil, bueno, me, me, me enseñó esto, y no es, no es, no es, no es, no es nada difícil, no es nada difícil hacerlo, así que, si, si tienes tú la, la oportunidad o la iniciativa de hacerlo, anímate, no es tan difícil, sale, y pues bueno amigos, espero que, este pequeño video, este no es nada del otro mundo, es un video nada más, para entretener, para, para hacer algo, en esta cuarentena, para distraerse, seguramente, todos tenemos algo que hacer en nuestra casa, todos tenemos, algo que hacer con nuestros acuarios, y, pues, hoy me tocó a mí, hacer eso, eh, posteriormente, pondremos, eh, haremos el aquascaping, en 20 litros, también, se los voy a mostrar, y, y vamos a usar, el, el termostato, para estas épocas de, de calor, donde la temperatura nos puede variar muchísimo, hay un aparato que nos puede controlar, ayudar a controlar la temperatura, sin igual, así que, pues bueno, amigos, ojalá les haya gustado este video, de verdad, por favor, cuídense mucho, recuerden lavarse las manos, cada que salgan, cada que toquen algo, eh, salgan con cubrebocas, protéjanse lo más que puedan, eh, si no es necesario salir, no salgan, de verdad, si alguien tiene que salir, pues, con todas las precauciones del mundo, háganlo, por favor, cuídense muchísimo, y, espero, verlos, a todos, cada uno de ustedes, en cualquier lugar, en cualquier momento, en el mercado, eh, donde siempre andamos, eh, hay gente que no le gusta, que dice que, eh, ¿dónde está el mercado otra vez? Pues, sí, ¿a dónde más vamos, no? La gente que, que necesitamos, eh, cosas, pues ahí las encontramos, y además es un lugar genial, encuentras una diversidad de cosas, y pues bueno, haces amigos, tienes amigos, convives con mis amigos, en fin, es un lugar muy, muy, muy bueno. Le mando un saludo, por favor, a mi, a todos mis amigos, a todos mis amigos, que, mis compañeros de hobby, que me piden, siempre me piden un, un saludo, y, y luego se me, se me va, pero les mando un fuerte abrazo, un saludo, a, a, a Guarios Beto, Beto, muchísimas gracias por todo tu apoyo, siempre, 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 estás ahí apoyándonos, siempre estás ahí, eh, con un buen gesto, con toda la actitud del mundo, de veras, vayan a Guarios Beto, de verdad, se los recomiendo, de verdad, ahora que pase todo esto, espero verlos por ahí pronto, y tenemos que ayudar a reactivar todo esto, ¿no? todo esto, entonces, este, un saludo a todos ellos, y nuevamente, amigos locatarios, amigos, eh, que tienen algún negocio en Michuca, en La Raza, en el Morelos, sin ningún problema, ahí está mi página de Facebook, pongan sus datos, todo lo que tengan, todo lo que ofrezcan, para que nuestros amigos, pues, sepan, o tengan un referente, a dónde, a dónde, tienen que ir, ¿no? a dónde tienen que llamar, a quién buscar, entonces, si les gustó este video, pequeño videito, eh, les mando un saludo enorme, regálenme un like, ponganme en sus cajas de comentarios, que, en la caja de comentarios, que les gustaría hacer, suscríbanse a los canales, para nosotros eso es, muy, muy, muy importante, porque nos, nos motiva a seguir haciendo algo así, y bueno, se vienen videos bastante buenos, bueno, espero, entretenidos, se vienen videos entretenidos, así que, pues, bueno, nos estamos viendo, en una próxima emisión, en una próxima emisión, de este su canal, Acuatecnológicos, jajajaja, nos estamos viendo en una próxima emisión, les mando un fuerte abrazo, un saludo, cuídense mucho, y recuerden que, tenemos que cuidarnos, estar en casa, no contagiar a nadie más, y, que esto pase pronto, un abrazo fraternal y todos, nos estamos viendo por ahí, por el YouTube, en una próxima emisión, bye.